hola muy buena gente qué tal pues nada tenía un ratito libre y me puse a leer comentarios los comentarios que me han escrito usuarios en un vídeo que hice hace tiempo sobre la distribuidora fresco bueno pues lo que me han dicho en tantos comentarios es que fresco te engañas te robas te quita dinero que en su página web tienen puesto que el artista recibe el cien por cien de los ingresos y luego sin embargo se quedan con el 40% y esto también lo he visto yo decir a algún youtuber medio famoso sobre todo en en asuntos de estos de producción musical no voy a decir su nombre para no hacer publicidad o para que nadie se sienta ofendido y bueno pues aclarar que esto no te quita el 40% no te quita el 40% de los beneficios lo que ocurre que en sus términos y condiciones te dice que en el caso exclusivo en el caso de que ellos se lesionen algún tema tuyo o algunos temas para un recopilatorio junto a temas de otros artistas sólo en ese caso es cuando se quedarían con el 40% en el resto recibiría el cien por cien si bien hay que decir que no creo que sea el cien por cien eso lo tengo claro y bueno no os dejéis persuadir por gente que no lee bien y informaros por vuestros propios medios porque he recibido un montón de mensajes diciendo que en sus términos y condiciones frestum dice que te quita el 40% cuando están anunciando por otro lado que recibes el cien por cien bueno pues ahí he puesto las imágenes en inglés en las que se explica todo lo que yo he dicho aquí lo tenemos la traducción al español para el que no sepa inglés que dice que tendrá derecho al cien por cien excepto las siguientes circunstancias cuando haya un álbum recopilatorio que ellos se quedarán o tendrán derecho a retener el 40% de los ingresos y si tenéis alguna otra fuente veréis alguna otra prueba de que esto no es como yo digo y es como está diciendo el otro youtuber o como algunos suscriptores míos me están comentando pues sugiero que me dejéis algún comentario indicándome donde yo puedo comprobar eso pero no me digáis que en la sección de términos y condiciones de frestum aparece que ellos te van a quitar un 40% mientras que luego por otro lado dicen que no que no te quitan nada entonces no entiendo y bueno que conste que yo no tengo ningún beneficio de frestum considero que a mí me gusta bastante tengo algunos temas por esta destruida digital y tal y yo no veo ni calculo que me falte dinero tengo que decir que no es mi preferida pero hay muchas más opciones yo ya bueno como ya he dicho en algún vídeo de otro mis preferidas son sagaz music tengo algún vídeo por ahí comentando cómo funciona esta distribuida digital y frestum mi preferida es zagaz a estas dos distribuidoras sólo les falta para mi gusto que pusieran la música en vipo que es la mayor plataforma de venta de música digital pues el resto no tienen nada que envidiarle a otras de pago yo ya he vendido y he cobrado por parte de frestum y por parte de zagaz music dije vamos y no veo que ninguna me quite dinero he probado muchas y puedo comparar he probado indie efi he probado tengo mala memoria ahora no me acuerdo de toda la cúpula music que es igual que zagaz pero pagando tres y pico euros he probado distro kit también he probado cd baby tooncore a wall symphony y muchas más que seguro que se me olvida y bueno pues espero con este vídeo aclarar el tema este de frestum y bueno me han sido perdonar los ruidos pues un vídeo grabado con el móvil improvisado totalmente un huequito que tengo aquí en el trabajo y bueno espero que sirva de algo cualquier cosa que necesitéis cualquier duda o lo que sea preguntadlo que trataré de responder suelo responder a todos un saludo